Les invito que abran sus Biblias en el libro de Primera de Samuel Primera de Samuel capítulo 4 y estoy súper emocionado porque estoy estrenando Biblia Así que esta mañana me levanté a subrayar en mi Biblia nueva Lo que quiero compartir con ustedes hoy y estreno una Biblia cada dos o tres años Cuando termino de leer mi vieja Biblia, me acostumbro a leer la Biblia con colores Subrayando los temas porque como les decía ayer yo soy un milagro del cielo Yo no memorizo nada pero tengo una memoria que me lleva a recordar basado en los colores Así que quiero que vayamos a Primera de Samuel capítulo 4 Y esta es la porción en donde encontramos a Israel teniendo guerra con su enemigo de siempre Su enemigo eran los filisteos y los derrotaron los filisteos Por eso en ese momento dice la Biblia en el versículo 3 Cuando el ejército regresó al campamento Los ancianos de Israel dijeron ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Siló Para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos Estoy leyendo en la versión internacional, acabé de leer la traducción viviente Así que regresé una vez más a la internacional Pero el punto es este Traigamos el arca del pacto para que sea Dios el que pelee por nosotros Recuerden que ayer les dije que en el arca del pacto Era en donde se manifestaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento Hoy se manifiesta en medio de nuestras alabanzas En medio de nuestra adoración Cuando nos unimos como un solo pueblo Así como en Hechos 2 estaban unánimes juntos adorando al Señor Ahí se manifiesta la presencia del Señor Pero en el Antiguo Testamento era en el arca del pacto Así que fueron y lo trajeron porque pensaron que Dios pelearía por ellos Pero luego seguimos leyendo que el momento en el cual Entró el arca del pacto hubo una gran celebración Todos aplaudieron, todos gritaron y fue tan fuerte la celebración Que tembló la tierra y los filisteos dijeron Que pasó y les dijeron es que llegó Dios al campamento Y dijeron que vamos a hacer ese es el Dios que siempre ha peleado A favor de Israel vamos a perder esta guerra Pero tristemente lo que los judíos o lo que la nación de Israel no sabía Era que estaba el arca del pacto, estaban las canciones Estaba el aplauso, estaban los saltos, las danzas Estaba la adoración y la celebración Pero Dios ya no estaba Y este es el cuadro hoy de muchas iglesias Se canta, se adora, se alaba, se aplaude Pero Dios ya no está allí, porque, porque Dios habita en medio de las alabanzas Pero también en la hermosura de su santidad Las iglesias en donde se está viviendo con un pie en el mundo Y otro pie en la iglesia son iglesias en donde se está haciendo concesiones Con el pecado y aunque Dios en su gracia y en su misericordia Sigue durante mucho tiempo en esos lugares Hay un momento en el cual la sal pierde su sabor Y que eso no nos pase a nosotros Pero la nación de Israel no sabía que Dios ya los había abandonado Por eso salieron a la guerra, salieron a enfrentar al ejército de los filisteos Y dice la Biblia que perdieron Los derrotaron dice en el versículo 10 Y además fue capturado el arca de Dios Y murieron Ofni y Fines Los dos hijos de Elí del sacerdote Y luego fueron a contarle a Elí la noticia Y cuando Elí que ya era un hombre viejo Vio que se acercaba el mensajero con las noticias Él dice la Biblia Allí se encontraba sentado en su silla Versículo 13 Vigilando el camino pues su corazón le temblaba Solo de pensar en el arca de Dios Solo de pensar en el lugar en donde se manifestaba La presencia del Señor Y el versículo 15 dice Elí ya tenía 98 años Y cuando llegó el mensajero le preguntó En el versículo 18 ¿Qué pasó hijo mío? Y el dijo Los israelitas han huido ante los filisteos El ejército ha sufrido una derrota terrible Además tus dos hijos Ofni y Fines han muerto Y cuando le llegó la última noticia Elí no soportó más Dice y además el arca de Dios ha sido capturada Y cuando oyó eso la Biblia dice Que cayó y murió Y esto es más o menos un mensaje profético En donde Él está diciendo Prefiero morir que vivir sin la presencia del Señor Y así debemos vivir nosotros ¿Qué sería de nuestras iglesias, de nuestras vidas Sin la presencia del Señor? Porque lo más glorioso, lo más precioso Que nosotros tenemos es la presencia del Señor Pero luego encontramos que su nuera Que estaba allí a su lado Cuando se enteró de que su esposo había muerto Pero también de que la presencia de Dios O el arca del pacto había sido capturado Como estaba embarazada Dio a luz a un bebé Y le dio por nombre a ese bebé El nombre de Icabod Para indicar, versículo 21 Que la gloria de Dios O perdón, que la gloria de Israel Había sido desterrada Y exclamó Se han llevado la gloria de Israel Porque el arca de Dios Ha sido capturada Entonces cuando yo leo esto Yo siempre me regreso unos capítulos antes Para ver ¿Qué fue lo que ocasionó Que la gloria de Dios Se hubiese alejado de Israel? ¿Qué fue lo que ocasionó Que Dios ya no peleara a favor de Israel? ¿Qué fue lo que ocasionó Que las alabanzas Los gritos de júbilo Las celebraciones No sirvieran para nada Y esto me lleva Al capítulo 2 de Samuel En el versículo 12 Dice Los hijos de Elí Los hijos del sacerdote Los hijos del pastor Eran unos perversos Lo primero que hace Que la presencia de Dios Se ha quitado de nuestras vidas Es que haya pecado En medio de la iglesia En la traducción viviente Dice Eran unos sinvergüenzas Entonces espero que usted Este escribiendo ahí Lo primero que hace Que la presencia de Dios Se vaya de nuestras vidas Es que seamos impíos Dice la Reina Valera Impiedad Pero lo segundo Dice No le tenían temor a Dios Y en la Reina Valera Que me lo pusieron ahí Dice No tenían conocimiento Del Señor Y esto es algo Que hoy veo En muchas iglesias Pero también En muchos ministerios De alabanza Y adoración No conocen No tienen conocimiento De la Biblia No hay teología Estudian Muchas otras cosas Pero no estudian La palabra Del Señor Cuando Nosotros nos volvimos Una iglesia celular Nos dimos cuenta De wow Las grandes bendiciones De tener una iglesia Celular Nos dimos cuenta Lo importante Que es disipular A las personas Pero también vimos Que era necesario Buscar un método Que obligara A que la gente Leyera la Biblia Todos los días Porque eso se ha perdido Mi abuelito A mí me enseñó A leer la Biblia Todos los días Nosotros tenemos Pagados de tiempo completo Veinte personas En el ministerio Del alabanza Y la adoración Y todos los días Ellos llegan A su oficina Y tienen mucho Que hacer Pero los primeros Treinta minutos Yo los obligo A que lean La Biblia Y les digo Yo les pago Para que lean La Biblia Y por eso Nuestro líder De alabanza Ese ha leído Más Biblias Que yo Tiene como Cuatro o cinco Totalmente subrayados Bueno yo le gano Pero Pero lo que me impacta Es ver Que es un hombre Que lee La Biblia ¿Por qué? Porque necesitamos Que los que están acá Cuando profetizan Cuando cantan Proclamen La palabra del Señor Y el problema Con los hijos De Elí Es que no tenían Conocimiento Acerca de Dios Pero no sólo Ah bueno Entonces lo que hemos Desarrollado Lo que desarrollamos Nosotros Para que Obligar A todos En la iglesia A que leyeran La Biblia Es un Un libro Que les damos Cada año Se llama El R07 Es decir El registro 007 Y lo que tienen Que escribir Ahí es Que leyeron Todos los días Entonces en enero Uno tienen que escribir Leí Santiago Capítulo 1 Al capítulo 3 Y luego Tienen tres renglones Para escribir Y que te dijo Dios Porque no sólo Se trata de Leer Sino de Poner Atención Y esto obliga Que la gente Escriba Dios me dijo Que mi boca Es un instrumento De bendición O de maldición Y escriben Ahí lo que Dios les dijo A través De esos Capítulos Por eso hoy Les pregunto Que leyeron Esta mañana En su palabra Nada Y los que leyeron Que les dijo Dios Porque el segundo Pecado De los hijos De Elí Fue que No tenían Conocimiento Acerca De Dios Pero no sólo Eso No sólo se trata De Conocer La Biblia Acerca De Dios Sino Conocer A Dios Y Dios Sólo se Conocer En la Intimidad Usted Sólo Conocer A Dios Si todos Los días Tiene Un tiempito A solas Con Él Cuando yo He tenido Unos 17 18 años Yo fui Retado Por Mi mamá Yo recuerdo Que nosotros Nos reuníamos Después del Desayuno Y todos Orábamos Y éramos Seis En la Familia Y yo Como siempre He sido Competitivo Sacaba Mi reloj A contabilizar El tiempo En el cual Cada uno Oraba Y mis Hermanas Oraban 30 segundos Mi papá Dos minutos Pero mi mamá Cinco minutos Entonces Mi reto Fue ser Mejor Que mi mamá Entonces Yo un día Me preparé Para ganarle A mi mamá Ella oró Y luego Llora Y comencé A contabilizar Y yo pensé Que había orado Como 30 minutos Y cuando miro Un minuto 30 Por eso Dije Señor Que hago Para orar Más Y aprendí Muchos modelos De oración Que hasta El día De hoy Me sirven En el tiempo De oración En nuestra Iglesia No sé Si ustedes Saben Pero en nuestra Iglesia Oramos Como iglesia Martes y jueves De 6 a 7 Y llevamos 26 años Haciéndolo Y en los 26 años Yo le decía A su pastor Ronaldo Yo no he faltado Sino una sola vez A la oración Porque él me decía Cómo hacen Para que tenga Tanto éxito Porque el auditorio Se llena Tres mil personas Y en enero Cuando la gente Hace tantos pactos De que este año Si voy a orar No sólo se llena El auditorio principal Sino un teatro Que tenemos al frente Donde caben Mil quinientos Porque la gente Está emocionada Pero a medida Que van pasando Los meses Esos que hicieron Compromiso De ir a la oración Todas las mañanas Se van descuidando Y van perdiendo El sabor Pero gracias A que yo aprendí A orar Una hora Todos los días Cuando yo era chiquito Yo puedo dirigir Esa oración Y llevo Veintiséis años Haciéndolo Ahora ya No siempre oro A veces Ora mi esposa O otros Los predicadores O los de alabanza Porque todos Han aprendido A orar Una hora Todos los días Pero esto es algo Que se aprende En el secreto Mi héroe Jesús Se levantaba Todos los días Antes de salir El sol Y se iba A un lugar Distante Lejos de todos Y allí Oraba Si Jesús Siendo Dios Necesitó Tener Comunión Con Dios El Padre Cuanto Más nosotros Por eso Cuanto tiempo Ora usted Todos los días Porque si no lo hace Hoy usted tiene Que comenzar A hacerlo Ahora no tiene Que ser Un plan Así De una hora Ya con el tiempo Ya cuando Desarrollé Mi disciplina De oración Aprendía Que puedo orar A veces Veinte minutos Y cumplo Dentro de esos Veinte minutos Todo lo necesario Todo lo que se Necesita Hacer todos los días En oración Y también Recién me casé Conseguimos un perro Y cuando Recién me casé Me descuide un poquito Con la oración Porque cuando uno Está casado Como que Quiere estar ahí Apachurrado Con la esposa Pero luego Tuve que pensar No otra vez Tengo que volver A mi disciplina De oración Pero no sabía Cómo hacerlo Porque nuestro Apartamentico Era de treinta y cinco Metros Entonces Si yo oraba Mi esposa Me oía Y no me gusta Porque me gusta Estar en el secreto Pero descubrí El secreto De salir a caminar Y orar con Dios Y luego Dios Nos bendijo Con un perro Labrador Y yo no sé Si ustedes saben Pero cuando uno Tiene un perro Uno tiene que Sacarlo a pasear Todos los días Porque algunos Ay yo quiero un perro Yo quiero un perro Pero usted sabe Lo que implica Porque si usted No lo hace Se está muriendo Por falta de ejercicio Entonces Yo tenía que sacarlo Todas las mañanas Una hora Y en la noche Treinta minutos Y yo decía Pero que hago Mientras lo saco Y dije Va a ser mi tiempo Con Dios Entonces salía Con mi perro Y orábamos En lenguas Y ahí mi perro Me miraba Y a veces Se sentaba Y me miraba O sea Fueron unos tiempos Espectaculares Con Dios Mi esposa Tiene lo que ella llama Café con Jesús Se siente Se siente En una mesa Pone un café Para ella Y un café Para Jesús Y ahí tiene Un tiempo romántico Con el Señor En este momento Yo salgo Todos los días A montar bicicleta 40 minutos Simplemente Para mantener Mi físico Pero aprovecho Ese tiempo Para que Orar con el Señor No importa Usted Que hace Puede manejar Su carro O puede encerrarse En el baño Lo que sea Lo importante Es que usted Tenga un tiempo En donde pueda Conocer a Dios Porque el segundo Pecado De los hijos De Elí Que hicieron Que la presencia Del Señor Se fuera de Israel Fue que no Conocían a Dios Pero el tercero Lo encontramos En los versículos Siguientes En ese entonces La gente venía Y le ofrecía Al Señor Sacrificios De olor fragante Entonces traían Su cordero O su churrasco O su punta De anca Y se lo ofrecían Al Señor Y la Biblia Nos muestra Que ese olor Que salía De ese carbón Subía como Olor fragante Hacia Dios Pero aquí dice Que los sacerdotes En ese entonces Tenían la costumbre De meter Un tenedor Y toda la carne Que se enganchaba En el tenedor Lo tomaban Para ellos Y no sólo eso Sino que A veces Antes de que Se ofreciera El sacrificio El sacerdote Decía No, no, no No me lo queme Démelo primero A mí Y dice la Biblia Y eso era Lo que hacían Con todas Las ofrendas Que la gente Le ofrecía Al Señor Ahora Según la Biblia El sacerdote Podía comer De lo que la gente Le ofrecía Al Señor Pero sólo Después De haber sido Sacrificado Después de haber sido Cocinado Pero estos Lo tomaban Crudo Y esto es El tercer pecado Tomar Para nosotros Lo que le Pertenece A Dios Qué cosa Tan delicada ¿Por qué? Porque el tiempo De alabanza Y de adoración Es para Dios No es Para nosotros Y a veces Nosotros Los músicos Como somos Tan buenos Sin darnos Cuenta Podemos tomar La gloria Que le pertenece A Dios La podemos Tomar Para nosotros Pero no sólo Los músicos Sino también Nosotros Ay estoy Muy cansado Entonces me siento O quién sabe Qué O las ofrendas Que le pertenecen A Dios Las tomamos Para nosotros Y es un pecado Delicado Ahora fíjense Que el sacerdote Podía llevarse La ofrenda Para él Pero lo primero Era dárselo A Dios Y esto lo digo Porque llegó Un punto En la iglesia Cristiana En donde uno Le decía Al músico Wow Espectacular La alabanza Y que la gloria Sea sólo Para el Señor Hipócrita Reciba La alabanza Pero si usted Sólo recibe La alabanza Y nunca le da La gloria Al Señor Ahí Si puede estar Cometiendo El tercer pecado Que hizo Que la presencia De Dios Fuera quitado Por eso El cuarto pecado Lo encontramos En el versículo 17 Dice Así que el pecado De estos jóvenes Era gravísimo A los ojos Del Señor Pues trataban Con desprecio Las ofrendas Que le pertenecían A Dios El tercer pecado Es tomar La gloria Que le pertenece A Dios Para nosotros Pero el cuarto Es despreciar Las ofrendas De las personas Yo he pensado En esto Como iglesia Hay gente Que va A nuestra iglesia Y viajan O una hora Dos horas Para llegar A la iglesia Y yo Los trato Con desprecio Como músico Si no he ensayado Si no tengo Un programa Excelente Como predicador Los trato Con desprecio Si no he Preparado Mi mensaje Porque hoy Hay muchos Predicadores Que se montan Aquí A improvisar Y desprecian El esfuerzo De la gente Y esto fue Lo que hizo O lo que hicieron Los hijos De Elí El quinto pecado Lo encontramos En el versículo 22 Dice Elí Que ya era Muy anciano Se enteró De todo Lo que Sus hijos Le estaban Haciendo Al pueblo De Israel Incluso De que Se acostaban Con las mujeres Que servían A la entrada Del santuario En muchas Iglesias Los de alabanza Son los gallinazos De la iglesia Cantan acá Y luego están Allá afuera Hola mamita Como estás De linda Desgraciados Por eso Por eso la presencia De Dios Está yendo De muchas iglesias Pero no son Solo los músicos Los líderes De nuestras células Que responsabilidad Que responsabilidad Nosotros hemos tenido Casos De líderes Que han Seducido A las niñas Que se han Acostado Con ellas Y esto Y esto hace Que la gloria De Dios Se vaya De nuestras Iglesias Son pecados Gravísimos Por eso Nuestros Encuentros Y el proceso De discipulado Y la sanidad Y la liberación Es tan importante Porque es una Gran responsabilidad Ser un líder En nuestras Iglesias Tenemos que ser Personas Libres De toda Atadura Sexual Pero entonces Versículo 23 Elí les dijo ¿Por qué Se comportan Así Todo el pueblo Me habla De su mala Conducta No hijos Míos No es Nada bueno Lo que están Ustedes Haciendo O no es Nada bueno Lo que se Comenta En el pueblo Si alguien Peca contra Otra persona Dios Lo defenderá Dios será Su árbitro Pero cuando Pecamos En contra De Dios ¿Quién puede Interceder Por nosotros? Y aquí Llegamos Al sexto Pecado No obstante Ellos No Le hicieron Caso Rebeldía ¿Es usted Una persona Rebelde? Porque algunos Creen que cuando Nosotros Predicamos Aquí Estamos dando Sugerencias Por ejemplo El staff De nuestra iglesia Son casi 300 personas Y uno De los requisitos Es que Tienen que Asistir Por lo menos Una vez A la semana A la oración No es Una sugerencia Si pueden Si no están Cansados No Y muchos Creen que soy Bobo Yo me Estoy orando Estoy viendo Y yo sé Exactamente Los que No vienen A la oración Y luego Me dicen Y a mí ¿Por qué No me Usan En esta Iglesia? Y a mí ¿Por qué No? Tan Lo Pascual Porque No los He visto En la Oración De hecho Algunos De los Que con El tiempo Renunciaron A la Alabanza O algo Así La razón Casi Siempre Es Que No Iban A la Oración ¿Por qué? Porque No vieron Que lo Que yo Les pedía No era Una Sugerencia Es un Mandato Y lo Que yo Más Busco Es Corazones Dispuestos Gente Obediente Pero aquí Vemos Que el Sexto Pecado De los Hijos De Alí Razón Por la Cual La Gloria Se Fue De Israel Y Toda Una Nación Perdió Fue Que No Le Hicieron Caso A su Papá Al Pastor Principal O a Su Líder Para ver El siguiente Pecado Nos toca Avanzar Unos Versículos Más Y es Ir Al Capítulo 3 Voy a Leer Desde El Versículo 11 Capítulo 3 11 Porque Aquí Dios Le da Una Palabra A Samuel Y Tiene Que Ver Con El El Profeta Mira Le dijo El Señor Estoy Por Hacer Algo En Israel Que A Todo El Que Lo Oiga Le Quedará Retumbando En Los Oídos Ese Día Llevaré A Cabo Todo Lo Que He Anunciado De Principio A Fin En Contra De El Y Su Familia Ya Le Dije Que Por La Maldad De Sus Hijos He Condenado A Su Familia Para Siempre Y Él Sabía Que Sus Hijos Estaban Blasfemando Contra Dios Y Sin Embargo No Los Refrenó El Séptimo Pecado Que Hace Que La Presencia De Dios Se Vaya De Nuestras Casas De Nuestras Vidas De Nuestras Células O De Nuestras Iglesias Es La Permisividad Ahora Yo soy Un Hombre Muy Misericordioso Muchos Que Me oyen Predicar Creen Que Soy Puro Fuego Puro Palo Pero No Es Así Mi Naturaleza Es Una Naturaleza De Misericordia Porque Ese Es El Corazón De Dios Y Yo Doy Una Y Otra Y Otra Oportunidad A las Personas Cuando La Han Embarrado Yo Creo En Ellos Pero Hay Un Momento En El Cual No Más Yo Yo Veo Lo Mismo Con Dios Él Es Un Dios Lento Para La Ira Y Grande Misericordia Él Perdona Una Y Otra Vez Nuestros Pecados Y Si Hay Algo Que Necesitamos Predicar En Nuestras Iglesias Es El Mensaje De La Gracia El Mensaje De La Misericordia Porque Lo Que Impide Que Muchos Dejen Su Pecado Es La Culpabilidad Y Yo Lo Sé Porque Fue Una Lucha Que Tuve En Mi Niñez Y Hoy Soy Libre Ninguna Condenación Hay Para El Que Está En Cristo Jesús Y Ese Pensaje Es El Que Me Llevó A Mi A Ser Libre De Muchas Luchas Que Tenía En Mi En Mi Juventud Pero Hay Un Momento En Donde Ya No Puede Haber Más Misericordia Porque Pasamos Al Extremo Y Esto Fue Lo Que Pasó Con Samuel Él Se Había Enterado De Lo Que Estaban Haciendo Sus Hijos Él Los Había Confrontado Y No Le Hicieron Caso Pero Dice El Señor No Hizo Nada Al Respecto Y Sabe Cuál Fue La Consecuencia Que El Legado Que Estaba Sobre Él Sobre Su Familia Sobre Sus Hijos Iba A Ser Quitado De Su Familia Y Esto Para Nosotros Como Pastores Sería Lo Más Duro Porque Nosotros Queremos Ver Que Nuestros Hijos Nuestros Yernos Y Nuestros Yernos Yernitos Y Los Hijos De Nuestros Hijos Sigan Haciendo Lo Que Nosotros Hemos Iniciado Pero Dios Ya Le Había Advertido A Samuel Al Respecto Porque Unos Años Antes Un Profeta Y Ni Siquiera La Biblia Nos Dice Cual Fue El Nombre De Ese Profeta Dio Un Mensaje Y El Mensaje Lo En 1 Samuel Capítulo 2 Versículo 30 Por Lo Tanto Dice El Señor De Ninguna Manera Permitiré Que Tus Parientes Me Sirvan Aun Cuando Yo Había Prometido Que Toda Tu Familia Tanto Tus Antepasados Como Tus Descendientes Me Servirían Siempre Pero Se acerca El Día Versículo 31 En Que Acabaré Con Tu Poder Y Con El De Tu Familia Ninguno De Tus Descendientes Llegará Viejo No Solo Sería Quitado El Legado De La Familia Sino Que Morirían Antes De Tiempo Pero Yo Versículo 35 Levantaré A un Sacerdote Fiel Que Hará Mi Voluntad Y Cumplirá Mis Deseos Es decir El Legado No Lo Seguirá Tu Familia Sino Que Levantaré En Tu Iglesia O En Tu Nación Otro Y Esta Es La Triste Historia De Muchas Iglesias Que Conozco Por eso Para Mi Ver A Joshua Y Ver A Steven Fue Ah Humanar Porque Porque yo Sé Que el Legado Del Pastor David Va a Seguir De Generación En Generación Porque son Hombres Yo he visto Conforme al Corazón De Dios Yo recuerdo Que cuando Mi Hija Tendría Unos Tres O Cuatro Años Mi Hijo Estaba Recién Nacido Teníamos En Nuestra Iglesia Estábamos Iniciando Y en Ese Momento Sólo Éramos Como 700 Y Teníamos Un Ministerio De Jóvenes Que Queríamos Que Surgiera Y Dios Nos Puso Como Pastor De Esos A Una Pareja Espectacular Tenían Carisma Pero No Sólo Eso Eran Guapísimos No Parecían Kent Y Barbie Lindos Los Dos Tanto Ella Como Él Y Tenían Ya Un Grupo Como 40 O 50 Jóvenes Y Todo Iba Lo Más De Bien Pero De Repente A Él Se Le Ocurrió Introducir Algo Del Mundo Para Que Los Jóvenes Se Sintieran Bien Entonces De repente Un poquito De Baile Un poquito De Está Bien Unos Vinitos Y Cosas Que Uno Oye Que Están Pasando En Otras Iglesias Y Como Yo Tengo Corazón De Misericordia Yo Lo Aguanté Un Poco Hasta Que Dios Me Reveló Esto Y Todo Surgió Cuando Me Enteré Que Una De Las Niñas Que Estaba En Ese Grupo Jóvenes Quedó Embarazada Y Esto Me Muestro Que Esa Línea Que Pasamos Había Abierto La Puerta Al Enemigo Y Dios Me Dijo Si Tú No Haces Algo Hoy Tus Hijos No Seguirán Con Tu Legado Y Mi Hija Solo Tenía Tres O Cuatro Años Y Tuve Que Perder A Uno De Mis Amigos Más Cercanos Porque Lo Confronté Y No Se Sometió Y Se Largó De La Iglesia Y Hasta El Día De Hoy Estoy Esperando Que Me Pida Perdón Y No Lo Ha Hecho Porque Viene Hola Cómo Está Dios Lo Ha Bendecido Le Digo Pero Y Restauración Pero Gracias A Que Tomé Esa decisión Hoy Mi Hija Es Una De Las Grandes Predicadoras No Solo En Nuestra Iglesia Sino En Latino América Va A Nueva Zelanda A Predicar Un Evento En Un Coliseo Y Todo Porque Porque No Fui Permisivo Ante El Pecado Y Ese Fue El Séptimo Pecado Que Hizo Que La Presencia Del Señor Fuera Quitado De Israel Pero El Octavo Lo Encontramos Ya No En Israel Sino En La Tierra Los Filisteos Y Para Esto Tenemos Que Ir Al Capítulo 5 Dice Allí Después De Capturar El Arca De Dios Los Filisteos Lo Llevaron De Evenecer A Asdol Y Lo Pusieron Junto A La Estatua De Dajón Ustedes Saben La Historia Esta Estatua Cayó Postrada Ante La Presencia Del Señor Por eso Lo Volvieron A Parar Y Volvió A Caer Pero Lo Más Impactante Es Que Por Causa Del Arca Del Pacto Por Causa De La Presencia Del Señor En Este En Este Lugar En Asdod Comenzó La Gente Comenzó A Enfermarse Comenzaron A Tener Tumores Y Dice Lo Dice En El Versículo 6 El Señor Descargó Su Mano Sobre La Población De Asdod Y Los Azotó Con Tumores Por eso La Gente Reconoció Lo Que Estaba Pasando Y Declaró El Arca De Dios De Israel No Puede Quedarse En Medio Nuestro Porque Ese Dios Nuestro Dios Ha Descargado Su Mano Sobre Nosotros Por eso Mandaron El Arca Del Pacto A Otra Ciudad A Cat Y Luego Lo Mismo Pasó En Cat Y Lo Mandaron A Otra Ciudad A A Ecrón Eso Es Como Si Algo Hubiese Pasado Aquí En Quito Entonces No Mandemos El Arca Del Pacto A Guayaquil Y En Guayaquil Lo Mismo No Mandémos Lo A Cusco Si Es Cusco No Cierto A Cuenca A Cuenca Y Lo Mismo Y Eso Estaba Pasando Por Eso Nadie Quería La Presencia Del Señor Y Eso Es Interesante ¿Por Qué? Porque Dios Es Santo Es Lo Que Muchos No Han Entendido Y Lo Más Triste Es Que En Las Iglesias Muchos No Lo Han Entendido La Presencia De Dios Merece Todo Nuestro Respeto Toda Nuestra Adoración Toda Nuestra Alabanza Dios No Puede Estar En Un Lugar En Donde Él No Es Adorado Entonces ¿Qué Pasó? A Ellos Ellos Consultaron A Sus Brujos A Sus Adivinos Y Ellos Dijeron Necesitamos Sacar El Arca Del Pacto De Este Lugar Y La Idea Que Tuvieron Fue Esta Vamos A Hacer Un Carro Nuevo Vamos A Construir Un Carro Nuevo Que Va A Ser Alado Por Bueyes Y Si Esos Bueyes Se Dirigen Directamente Hasta Israel Esa Va A Ser La Señal De Que Lo Que Causó Tanta Enfermedad Fue La Presencia Del Señor E Hicieron Eso Y Tal Como Estos Brujos Predijeron Eso Fue Lo Que Sucedió Los Bueyes Fueron Directo Hasta Israel Y La Biblia Cuenta Que Cuando En Israel La Gente Recibió El Arca Del Pacto Celebraron Estaban Felices Comenzaron A Cantar Y Adorar Al Señor Porque La Presencia De Dios Había Regresado Una Vez Más A Israel La Gloria Del Señor Pero Luego Encontramos Un Versículo Triste Y Está En 1 De Samuel 6 19 Dice Algunos Hombres De Ese Lugar Es Decir De Bet Zemes Se Atrevieron A Mirar Dentro Del Arca Del Señor Y Dios Los Mató Fueron Setenta Los Que Perecieron Que Vemos En Estos Dos Eventos Tanto En Asdod Tierra Filistea Como En Bet Zemes Tierra De Israel Que No Puede Haber En Nosotros Irreverencia Ante La Presencia Del Señor Pero Dios Trató De Manera Diferente Con Las Dos Naciones En En Tierra De Los Filisteos Solo Tuvieron Enfermedades Pero En La Tierra De Israel Es decir En La Iglesia Hubo Muerte Y Esto Fue Algo Que Aprendí Hace Muchos Años Y Quizás Puedo Ser Un Poco Extremista Pero Esto Hizo Lo Lo Somos Hoy Como Iglesia Porque Yo Vi Wow Dios Es Santo Y Una Característica En Muchos Cristianos Es Que No Honran La Presencia La Santidad De Dios Y Esto Tiene Mucho Que Ver Con La Alabanza De La Oración Porque Aquí No Lo He Visto Pero En Otras Iglesias Cuando Nosotros Dirigimos La Alabanza De La Oración Hay Gente Que Saca El Ya Llegué Tranquila O Aún Durante La Predica Delante De La Presencia De Dios O Mientras Estamos Orando Por Las Personas Comienza A Haber Irreverencia Comienza Haber Movimiento O Peor Hay Gente Que Llega Tarde A La Iglesia No Aquí 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 Me Lo Peor En Mi Experiencia Fue Los Pastores Yo Tenía Un Desayuno Mensual Con Los Pastores Más Grandes De Bogotá La Crema Innata De Bogotá Y Nos Citaban A Las Siete De La Mañana Yo No No Si Tan Temprano Pero Yo Llegaba A Siete Los Desgraciados Llegaban A Las Ocho Y Entre Más Importante Más Tarde Llegaba Había Uno Que Llegaba A Las Nueve Y Media No Les Voy A Decir El Nombre Pero Nosotros Los Que Llegamos A Siete Teníamos Que Perder Dos Horas Y Treinta De Nuestra De Nuestro Día Por Este Hombre De Dios Que Se Creía Más Que Nosotros Eso Es Tratar Con Desprecio Las Ofrendas De Los Que Llegan A Tiempo Ese Es El Principio De La Puntualidad Sabían Ustedes Que Que Una De Las Cosas Que Ha Traído Maldición A Latinoamérica Es El Robo Y Es Por La Enseñanza De Los Pecados Veniales De Que Unos Pecados Son Más Graves Que Otros Donde Está Eso En La Biblia Y En Latinoamérica Se Aceptan Dos Pecados Como Veniales Y Es La Mentira Y El Robo Pero Eso Es Lo Que Ha Maldecido Latinoamérica Desde La Frontera De Estados Unidos Con México Hasta El Punto Más Sur De Latinoamérica Pero Robamos No Solo Robando La Plata Sino Robando El Tiempo Y Por Eso Nosotros Hemos Creado En Nuestra Iglesia Una Cultura De Puntualidad Pero La Puntualidad No Solo Es La Hora De Inicio Sino La Hora En La Cual Terminamos Porque Así Como Usted Me Yo Lo Honro O Perdón Así Como Ustedes Me Honran A Mí Llegando A Tiempo Yo Como Pastor Los Honro A Tienes Acabando A Tiempo Pero Esto Es Algo En Donde Todos Tenemos Que Participar Pero Como Estamos Hablando Acerca Del Alabanza De La Oración Esto Es Supremamente Importante Para Una Iglesia Y Como Soy Líder De Alabanza Yo Sé Cómo Funciona Esto El Patrón Que Generalmente Seguimos Y Lo Observe Aquí También Es Que Arrancamos En El Atrio Luego Entramos Al Lugar Santo Para Luego Finalizar En El Lugar Santísimo Eso Es El Patrón Es Es Lo Mismo En El Matrimonio Arrancamos En Nuestra Relación Con Alguien En El Atrio En Mi Intimidad Con Mi Esposa Arranco En Los Atrios Yo Tengo Que Conquistar Primero Su Cuerpo Luego El Lugar Santo Su Alma Y Luego Su Espíritu El Lugar Santísimo La Intimidad Solo Se Puede Tener Si Hubo Atrios Pero Hay Gente En Las Yo Llego Tardes Que A Mí Esa Música Toda Revalera Al Comienzo A Mí No Me Gusta Eso Usted Está Irrespetando La Presencia De Dios Porque Usted No Puede Tener Intimidad Con Dios Santo De Los Santos Si Usted No Estuvo En Los Atrios Es Imposible La Alabanza Siempre Se Inicia Con El Cuerpo Eso Tiene Que Ver Con El Aplauso Con Los Gritos Con La Pura Canción De Atrio Y Aquí Son Santos En La Iglesia Nuestra Eso Corren Como Lojos Yo Ay Que Va A Pasar Y No Solo Eso Tenemos Que Pensar En La Nueva Generación La Next Gen Tenemos Que Cantar Las Canciones Que Los Conectan A Ellos Con Dios Porque Porque La Iglesia No Solo Es Para Mayores De 30 40 Tenemos Que Traer La Nueva Onda Aunque No Nos Guste Mi Mamá Ella Tiene 82 Años Y Sigue Sentándose Ahí Todos Domingos Con Nuestra Música Que Es Supremamente Contemporánea Si Aquí Todavía No Han Llegado A Esa Dimensión Pero Ella Se La Aguanta Pero También Yo Recuerdo Hace 40 Años Se Aguantó La Mía Y Aunque Sufría Saltaba Pero Por eso Tenemos Esta Iglesia Y Yo También He Muerto Al Nuevo A Mis Gustos Personales Por La Nueva Generación Porque Para Mí No Hay Nada Más Rico Que Ver A Los Adolescentes Postrados Ante Dios A veces Yo Subo Los Videos De Las Reuniones De Los Adolescentes Y Comienzan A Criticar Eso Parece Una Miniteca Y Menos Humo Y Menos Aplauso Y Más Sobre Sus Rodillas Lo Que Los Fariseos Criticones No Saben Es Que Después De Esos 15 20 Minutos De Atrios Todos Esos Adolescentes Están Postrados Si hay Algo De lo Cual Yo Me Enorgullezco Con Pastor Es Que El 50% De Nuestra Iglesia Tienen Menos De 30 Años Y Son Apasionados Por Dios Pero ¿Por qué? Porque Entendimos Que A la Nueva Generación En Los Atrios Hay Que Darles Lo Que A 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 Que Nosotros Los Mayores Ya Podemos Subir Un Poco Más Fácil Pero Ellos Necesitan Música Que Les Guste A Ellos Entonces Están Los Atrios Luego Está El Lugar Santo Que Tiene Que Ver Con El Alma La Mente La Voluntad Y Las Emociones Tenemos Que Y Eso Va Poco A Poco Abriéndome A La Dimensión Del Espíritu Al Santo De Los Santos Pero Todo Esto Se Lo Digo Para Que Para Aquellos Que Llegan Tarde Porque Si Usted Llega Tarde Usted Llega Cuando Ya Estamos En El Lugar Santo Usted No Se Va A Conectar Pero No Solo Eso Usted Nos Va A Devolver Entonces Que Hicimos Como Iglesia Ante Esta Situación Ah Bueno Antes De Dar Esa La Parte Práctica Una Ilustración Más Y Es La Siguiente Un Día A Esos Pastores Recuerda Que Donde Yo Me Reunía Todos Los Una Vez Al Mesa A Desayunar Nos Invitaron A Estar Con El Presidente Imagínense Una Cita Personal Con El Presidente Y Dijeron El Presidente Llega A Las Ocho Pero Ustedes Tienen Que Llegar A Las Siete Y Medio Yo Dije Uy Yo Voy A Ser El Único Yo Llegué A Las Siete Y Medio Cuando Llegué Todos Los Pastores Ahí Los Que No Madrugaban A Orar Ni Adorar A Dios Para El Presidente Llegaron A Tiempo Yo Dije Quien Es Más Importante Dios O El Presidente Y Recuerdo Que Llegamos Y Nos Dijeron Cuando Entra El Presidente Nadie Más Entra Y También Dijeron Nadie Puede Sacar El Celular Me Impacto Porque Porque En Esa Reunión Era Donde Más Los Pastores Sacaban El Celular Mientras Orábamos O Adorábamos Pero Yo Si Conocen La Etiqueta Para Estar Ante Un Presidente Y Lo Honran Porque No Tenemos La Misma Etiqueta Y La Misma Honra Ante El Rey De Reyes Y Señor De Señores Este Es El Principio El Más Importante Es El Último En Llegar Ese Es Es El Principio Entonces O Una De Dos Los Que Llegan Tarde Se Creen Más Importantes Que Dios O Dios Nunca Llega Piénsenlo Entonces Que Hicimos Para Cambiar Esto Y Esto Lo Hicimos Hace 23 24 Años Decidimos Cerrar Las Puertas Después De Diez Minutos De Alabanza El Que No Entraba No Entra Y Seguíamos Nosotros Ahí Y Les Abríamos Para Que Dieran Sus Diezmos Eso Si Que Den Sus Diezmos Es Un Chiste Cuando Yo Le Dije Esto A La Iglesia Me Dije Usted Está Loco La Gente No Va A Volver Le Bueno Yo Prefiero La Presencia De Dios Que La Gente Creamos La Cultura Por Eso Cuando Gente Va A Nuestra Iglesia Dicen Pero Ustedes Que Hacen Para Que Esté Lleno Antes La Iglesia Se Llena Treinta Minutos Antes De Que Inicie Que Hacen Se Generó La Cultura Y Cuando Arrancamos El Lugar Está Repleto Por Eso La Alabanza Nuestra No Tiene Que Durar Sino Veinte Minutos Tenemos Reuniones De Treinta Pero El Último El Domingo Porque Estamos Rendidos Son Solo Veinte Minutos Pero En Veinte Minutos Se Logra Llegar Al Cielo Pero Ese Fue El Otro Pecado De Dios El Último Porque Ya Me Pasé Voy A Hacer Una Canción Y Luego Termino Está Bien Porque Tengo Hasta Las Once Y Quince No Cierto Queríamos Dejarlos Ir Al Baño Pero No Alcanzamos Porque Ustedes Me Honran Llegando A Tiempo Yo Los Honro Acabando Once Y Quince Si Once Y Quince Medio Si Once Y Unos Puntos Más Adelante Unos Capítulos Más Adelante Y Es Capítulo Seis De Segunda Esamuel Ya Pasaron Muchos Años Y David Es El Rey Y Recuerden Que Ayer Les Mostré Que La Prioridad De David Fue La Presencia De Dios Lo Primero Que Hizo David Fue Ir A Betsemes A Traer El Arca Del Pacto Porque Él Quería Una Nación En Donde Dios Estuviese Presente Y Dice En el Versículo 2 David Reunió A Treinta Batallones Y Con Todo Su Ejército Partió Hacia Balá De Judá Para Trasladarte Allí El Arca De Dios Y Colocaron El Arca De Dios En Una Carreta Nueva Si Entendieron Porque Muchos Dicen Pero ¿Por qué Usa Murió? ¿Recuerdan Que Usa Que trató De Defender El Arca Para Que No Se Cayera Murió La Razón Es Esta Porque El Arca Del Pacto No Se Pone Sobre Una Carreta Nueva Eso Fue Lo Que Dijeron Los Brujos Ese Fue El Patrón Del Mundo El Patrón De Dios Es Sobre Los Hombros De Los Sacerdotes Hoy Y yo Lucho Mucho Con Esto Y yo Sé Que Algunos Dirán Estamos Sabiendo Los Sonidos La Música Del Mundo La Eglise No Eso No Es La Carreta Nueva La Carreta Nueva Tiene Que Ver Con Los Músicos Que Están Tocando Esto No Pasa En Latino América Pero Tristemente En Estados Unidos Sí Muchos Músicos En Las Iglesias Ni Siquiera Conocen A Dios Son Buenos Músicos Contratados Y Esa es La Razón Porque Con Mi Esposa Íbamos A Estos Lugares Y Wow Adorábamos Pero No No Experimentábamos La Presencia De Dios Y Que La Razón Es Esta El Arca Del Pacto Se Pone Solo Sobre Los Hombros De Personas Santas T Gracias por ver el video.